Y al final, ¿de qué sirvió? Llegué muy tarde. Me quedé ahí parado. Un idiota con un hacha. No eres ningún idiota. Estás aquí, ¿o no? ¿Buscas consejo de la persona más sabia en Asgard? Sí, eso creo. ¿Un idiota? No. ¿Un fracaso? Completamente. Eso fue un poco cruel. ¿Pero sabes en qué te convierte? En alguien igual a todos. Pero se supone que no debo ser como los demás. Todos fracasan en lo que se supone que deben ser, Thor. La grandeza de una persona o de un héroe se mide por qué tan lejos llega siendo quien es.